Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista del Club América, de nueva cuenta se encuentra, envuelto en una gran polémica. No solamente existen los rumores acerca de su renuncia, sino que también hay una querella legal en su contra, por desvío de recursos y aparentemente haber obtenido dinero de una manera no legal. En 2020 se supo de una querella legal similar en contra del exfutbolista interpuesta por la Fiscalía General de Justicia, además de tener otra, interpuesta en la Unidad Financiera de Inteligencia. Hablando acerca de esta actual querella legal, se dice que fue presentada por el abogado, Enrique Paredes Sotelo. En esta se exhibieron una serie de fichas de depósito, al igual que transferencias bancarias. En estas aparecen operaciones y movimientos que superan los 500 millones de pesos. Aquí aparecen inmiscuidas diferentes personas, como su medio hermano, Ulises Molina Bravo, además de la esposa del exfutbolista, su primo y actual secretario particular. Se menciona que estos montos financieros no corresponden con los perfiles económicos que tienen los involucrados. Al parecer, como lo han mencionado fuentes oficiales como el Universal, las distintas triangulaciones bancarias, utilizan empresas que siguen el modelo de fantasmas o fachadas. Esto quiere decir que únicamente existen en papel, pero que sí permiten hacer depósitos para que parezcan reales. Laura Bozzo, Juan Collado, Inés Gómez Montt, Alfredo Adame, Gloria Trevi y ahora el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco tienen una cosa en común. La justicia mexicana los tiene en la mira. Todos estos famosos tienen varios asuntos pendientes con la justicia mexicana. Sobre Juan Collado pesan diversos y múltiples señalamientos. Desde Andorra se le está investigando por un monto que supera los 83 millones de dólares. Actualmente, él se encuentra dentro de las instalaciones de la policía. Laura Bozzo está señalada después de que vendiera un inmueble, con el cual garantizaba el pago de una deuda de impuestos superiores a 12 millones de pesos. Alfredo Adame fue vinculado a proceso en abril pasado. El SAT lo está señalando por supuestamente no haber notificado de un cambio de domicilio fiscal. Aunque el actor interpuso un amparo, de todos modos el proceso se abrió. Aún así, él pudo continuar con su libertad, ya que era un asunto no tan delicado. El matrimonio de Inés Gómez Montt y Víctor Manuel es señalado por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia no tan legal, peculado y otros asuntos más. El monto que se menciona en su situación asciende a los 3 mil millones de pesos. Recientemente, la Unidad de Investigación Financiera presentó una querella para que se investigara a Gloria Trevi y a su esposo. Esto porque al parecer no cumplieron, con sus deberes fiscales de más de 400 millones de pesos. Ante estos señalamientos, Gloria Trevi hizo un TikTok negando rotundamente todo. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.